Hoy en la historia, 8 de septiembre, 1845, toma posesión como presidente de la república el general Manuel Jiménez, siendo el segundo mandatario dominicano y el primero en serlo mediante votación. Jiménez expide un decreto que indulta a los padres de la patria. 1878. Ante la renuncia de Ignacio María González, es investido como presidente de la república el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Jacinto de Castro. De Castro queda con la responsabilidad de organizar unas elecciones que remedie el impase creado entre los líderes de la revolución. 1898. Surge la comunidad cañera de Quisqueya, en torno de una factoría de azúcar, situada en la parte este del país, por el cubano Juan de Castro, quien trajo consigo la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. En honor a ella se celebran las fiestas patronales del municipio de Quisqueya, el 8 de septiembre. 1934. El gobierno dominicano niega la extradición del expresidente cubano, el general Gerardo Machado. 1971. Es inaugurado por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el malecón de San Felipe de Puerto Plata. Con esta inauguración se ve materializada el deseo de muchos puertoplataños. Este fue Otro Día en la Historia. Para Página 3, Marisol Pérez.